que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo prensa lazar de aquí de arreglos de poca m este vídeo pues va a ser un poquito simple más que nada para aclarar algunas dudas que me han comentado por ahí o preguntado acerca de las percusiones este la spd 30 la alisis este la yamaha de tx7 y por supuesto la spd 30 ahorita voy para la ciudad de norwalk voy a recoger unas tarjetas este del grupo que tenemos este las ordené la semana pasada así es que pues no estoy ahorita en el estudio para estar platicando allá directamente del estudio para que se oiga bien pero quería aprovechar el viaje para platicar acerca de esto que les mencioné así es que ahorita voy para ya recoger las tarjetas y ahorita seguimos platicando acerca de estas percusiones y algunas preguntas algunas dudas que me han comentado o preguntado así es que quédense en este vídeo no olviden suscribirse en mi canal este si llegamos a los 20 mil suscriptores antes de que se acabe el año pues vamos a hacer algunos regalitos como celebración así es que pues apoyen este canal para seguir haciendo más vídeo tutoriales para todos ustedes y hacer más vídeos así es que vamos vamos hacia norwalk y ahorita platicamos bueno pues ya llegamos por aquí al lugar donde voy a recoger las tarjetas ok pues esta es una de las primeras dudas que tienen este me preguntan acerca de la alisis pro si se le pueden poner samples o sonidos a esa máquina pues claro que sí sí se le pueden poner muchos de ustedes que me siguen este han de tener por ahí una alisis o trabajan con una alisis este una de las cosas también que me han preguntado es que si se le pueden poner ya los sonidos programados como vienen en la spdcx no creo que se le puedan poner ya los sonidos programados yo creo que tú necesitarías programar los sonidos ya a tu gusto en ese caso porque no se te pueden mandar una memoria este con la programación de la spdcx e instalarla en la alisis pro pues ya con los sonidos este programados es lo que tengo entendido yo verdad lo mejor estoy equivocado pero si puedes instalar los sonidos en formato wave que por cierto voy a dejar el link en la descripción aquí de este vídeo por si los quieren descargar este pues están en formato web y ya están listos para instalarse también en la spdcx es un par de preguntas que me han hecho por ahí en algunos comentarios y pues lamentablemente pues yo no conozco muy bien la máquina a veces me preguntan cosas técnicas de la alisis y pues realmente pues no sé contestarles porque en este caso pues no conozco la máquina nunca he tenido una en mis manos las he visto les he ido a ver a las tiendas pero no he comprado una máquina y tampoco ni la he trabajado entonces ahí sí les voy a quedar mal entonces pero sí sé que se le pueden poner samples o sonidos externos en formato web a la alisis pro así es que voy a recoger las tarjetas y ahorita seguimos platicando sobre las otras máquinas bueno pues ya fui a agarrar las tarjetas ya me las dieron aquí las tengo son estas grupo dragón para dar ahora sin las fiestas en los eventos que me han pedido este tarjeta si es me han terminado y pues si otra pregunta que también este seguido me hacen especialmente los nuevos suscriptores o personas que apenas han comprado la spd 30 la roland spd 30 una pregunta muy común que si se le pueden poner samples a esa máquina o sonidos externos de otra máquina de otros módulos y pues lamentablemente a la spd 30 no se le pueden poner este samples solamente se le pueden poner digamos se le pueden modificar sus sonidos y los puede hacer a tu gusto y pues tratar de asimilar los como yo los tengo en mis vídeos ahí he tratado más que nada de imitar los módulos de otros digo los sonidos de otros módulos y es por eso que a veces de repente suenan parecido piensan que son samples o son otros sonidos bueno pues ya de regreso una vez más ya voy a recoger las tarjetas y ahora voy a platicarles también de la yamaha dtx 7 también me preguntan mucho de esa máquina realmente pues como les he comentado algunas otras personas yo esa máquina pues no he tenido la oportunidad de trabajarla no tenía la oportunidad de estarla manejando pero sí sé que también le puedes poner samples muchos amigos me han ordenado este algunos suscriptores me han ordenado samples para esa máquina y pues de ahí pues solamente sé que si le puedes programar samples a la dtx 7 si no me equivoco es de la marca yamaha y he escuchado muy buenos comentarios acerca de esa máquina y espero un día pues manejarla otra máquina pues que si conozco un poquito más mejor es la spdcx de la roland este tiene nueve pads y por supuesto esta si le puedes agregar todos los samples que tú quieras al igual que también la yamaha dtx 7 y al igual que también la alesis pro que también puedes este cargarle muchos sonidos en esta máquina la spdcx yo la he trabajado más he hecho muchos tutoriales acerca de esta máquina como ustedes pueden ver en mis vídeos y los invito pues que vayan a verlos y por supuesto también tengo muchos tutoriales de la spd30 y pues de la spdcx muchos me ordenan la memoria pues ya programada y ya usé las envío ya nomás la conectan a su máquina la descargan y automáticamente pues se programan todos los pads como yo los tengo programados aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link de cómo suenan ya programados los sonidos en la spdcx y por supuesto también si quieren descargarlos en formato wave ya sea para alesis para la yamaha dtx 7 eso o cualquier otra máquina que use samples en formato web y ya estoy preparando otro vídeo otro vídeo review de otra máquina que no había visto por ahí y quisiera compartirlo con ustedes a que me den su opinión a ver qué les parece esta nueva máquina mañana voy a sacar ese vídeo voy a hacer un vídeo review y ustedes ya me dan su opinión es muy parecida a la spdcx pero pues mañana ya que esté tenga listo el vídeo ustedes me comentan a ver qué les parece ok pues estas son las preguntas que usualmente me dejan ahí en los comentarios o me mandan por mensaje son muy usuales estas preguntas este muchos de los suscriptores nuevos pues me lo hacen porque de repente a veces compran máquinas este que nunca han usado antes y pues siguen dudas acerca de estos sonidos entonces ahí están aclaradas algunas dudas y esperando pues que les sirvan estas respuestas que le di así es que gracias por ver este vídeo no se les olvide seguir en mis redes sociales arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en facebook y por supuesto aquí suscríbase a este canal en sus comentarios ahorita mi meta es llegar a los 20 mil suscriptores si se pudiera antes de que termine este año este primero dios este vamos a hacer algunas rifas de sonidos memorias que se pueden enviar aquí por supuesto en el área de eeuu ya si es para méxico o para otros países pues tendríamos que enviarlos por correo electrónico así es que vamos a hacer una rifa de varios memorias vamos a rifar este vamos a regalar algunos paquetes de samples así es que así es que pues los invito a que sigan compartiendo mis vídeos y miren mis vídeos para llegar a la meta de los 20 mil suscriptores muchas gracias amigos como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye y Gracias.